En el Ceibo de Buenos Aires, en Punta Arenas, el dolor de perder a dos personas se combina con la sensación de un milagro. En una casa humilde de esta zona, hoy lamentan la pérdida de Javier Acuña y su esposa, Sarita Hidalgo. La pareja que perdió la vida tras ser impactados por un rayo el fin de semana. Y la sensación de milagro rodea a una pequeña de solo cuatro años, que salió ilesa y corrió más de un kilómetro para avisar de la tragedia a sus dos hermanas mayores. Ella me llegó y me abrazó y me dice, abuela, mis papacitos se murieron. Y como fue, me dice, yo corrí, 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 avísale a Yermín. Yo corrí, corrí, y yo le pregunté a ella, se cansó, me dice, no, no me cansé, abuelita, no me cansé ninguna hora. Entonces ella corrió y le vino y le dijo a Yermincita, estando la abuela que era mayor, no fue a decirle a la abuela, sino fue a Yermín. Entonces nosotros decimos que ella, fue un milagro de Dios que ella pudo venir aquí porque era como un kilómetro donde ella tuvo que correr para acá. Cuestas, barriales, piedras sueltas y todo, una lluvia que había, una tormenta de truenos y ella así corrió a buscar ayuda donde los papás de una chiquita de cuatro años. Entonces yo ya, yo lo califico como un milagro eso, que ellas quedaron los papacitos en el suelo, ella estar en la par, sacándole fotos y ella tener la fuerza de Diosito Jala ahí para que viniera a avisarle a las hermanitas mayores que estaban aquí. El recuerdo de Javier de 46 años y Sarita de 40 es de una pareja trabajadora y que nunca se dieron por vencidos a pesar de las adversidades. Ellos eran un matrimonio muy unidos, eran muy unidos así y no vivían muy bien porque ellos no tenían trabajo fijo ninguno de los dos, pero nunca se echaron para atrás, siempre la pulsiaron. Tiene tres hijas. Ahorita mi hermanito se dedicaba a lo que es la agricultura, muy poco porque él estaba muy enfermito, la verdad. Él casi no podía trabajar y era una persona maravillosa, especial, un hermano excelente, hijo excelente, un padre excelente, esposo excelente, yerno excelente, alguien maravilloso. Realmente no hay palabras para describirlo porque era algo excelente, hermoso, una persona tan buena, tan bueno, lo que le pidieran ayudar, él ayudaba si en sus manos estaba, él lo hacía. Este caso ya se encuentra en manos de autoridades en Buenos Aires para buscar ayuda para esta familia, que de un momento a otro, vive la tragedia. Consultando la base de datos de Sineruve, en ella refleja que es una familia de cinco miembros en estado de pobreza extrema, por lo cual las instituciones ya se está coordinando para llegar a poderles ayudar en lo más pronto posible y de la mejor manera. Realmente muy agradecida con toda la comunidad, con el Club de Leones, con todo Costa Rica, muchas gracias por el apoyo que nos han brindado, eso ha sido un golpe demasiado duro, pero realmente nos hemos sentido apoyados. Yo sé que no va a haber ningún dinero ni nada que reemplace el ladito de mi hermana y de su esposo. Me siento muy, muy agradecida que Dios los bendiga y a salir adelante, a pedirle a Dios que nos ayude. El Club de Leones de Buenos Aires tiene habilitado los números para que las personas puedan colaborar por medio de Simpe Móvil. A los teléfonos 89 55 87 88 y el 8805 35 80.